Siento mil miedo cuando escucho la musiquita del reloj Miedo tremendo hasta lo frío se me arroga el pantalón Ya son las doce de la noche y mi gatita se asustó A ver mis largos colmillitos y mi esboquipolador La danza de los vampiros Baila con uno, baila con otro Baila conmigo, baila conmigo La danza de los vampiros Y no sabe qué es peligro El tipo que la invitó Siento mil miedo cuando escucho la musiquita del reloj Miedo tremendo hasta lo frío se me arroga el pantalón Ya son las doce de la noche y mi gatita se asustó A ver mis largos colmillitos y mi esboquipolador La danza de los vampiros Baila con uno, baila con otro Baila conmigo, baila conmigo La danza de los vampiros Y ya no sabe qué es peligro El tipo que la invitó Baila conmigo, baila conmigo Y ya no sabe qué es peligro La danza de los vampiros Baila con uno, baila con otro Baila conmigo, baila conmigo La danza de los vampiros Y ya no sabe qué es peligro El tipo que la invitó La danza de los vampiros Baila con uno, baila con otro Baila conmigo, baila conmigo La danza de los vampiros Y ya no sabe qué es peligro El tipo que la invitó La danza de los vampiros Baila con uno, baila con otro Baila conmigo, baila conmigo La danza de los vampiros Baila conmigo, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo